Aquí estoy, completamente como soy Sin equipo de protección, con toda la ilusión perdida Abriendo todo el corazón, para que entre sin precaución Y no busque su gran salida Es, quiero ser, el que baile por tu amor en la cornisa Que apostará por ti esa larga misa Por ti daría media vida Por ti mi libertad arriesgaría Por ti también me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría Por ti Por ti no me cuestionaría Con miedos tras de la sonrisa Con miedos tras de la sonrisa Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría Por ti no me casaría Por ti no me cuestionaría Por ti no me cuestionaría Por ti no me cuestionaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría, por ti sin duda no me casaría Por ti, mi amor, pero solo por ti, mi vida Pero solo por ti, corazón, pero solo por ti Gracias por ver el video